¡Morffle, transfórmate en una máquina del tiempo! ¡Funky! ¡Oh, no! ¡Oye, son Mila y Morffle! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias Mila y Morffle! ¡Morffle, en cartonito! ¡Prepárense para algo nuevo! ¡Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en la piel! ¡Thomas and Friends está de vuelta! ¡Que comience la diversión! ¡Únete a Thomas, Mia, Percy y Selicana! ¡Dos a bordo! ¡Para nueva música, muchas risas y grandes amistades! ¡Chócala! ¡Thomas and Friends, All Engines Got! ¡Está en cartonito! ¡Cartonito! Descubrí algo importante Un día próximamente, solo en cine. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cartonito! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah!